Un habitante de Barranca Bermeja ha mostrado su inconformidad por el estado en el que quedaron algunos sectores de la avenida del ferrocarril tras la realización del desfile cívico por los 100 años de la ciudad. Afirma que no se explica el porqué del estado de las calles y la limpieza debió estar dentro de lo pactado. Es triste ver como la alcaldía distrital de Barranca Bermeja malgasta, porque eso fue un mal gasto ayer. Celebración del centenario, todo mundo de fiesta, todo mundo... Y miren lo que queda. Ese basurero tan impresionante que hay. Y lo que me llama la atención y es lo que hago el llamado a la alcaldía distrital es lo siguiente. Cuando se hacen las reuniones de eventos, uno de los requisitos que exige la administración distrital de Barranca Bermeja es el certificado de la empresa que se encarga de hacer recolección de aseo una vez uno termine de hacer el evento. Lo he dicho porque lo hemos vivido cuando hacemos los campeonatos de motovelocidad en Barranca Bermeja. Y cobran un billete siempre bastante largo las empresas de aseo por hacer eso. Ahora, Barranca Bermeja será que en el recibo de la luz no paga servicio de alcantarillado y aseo. Con molestia hace el llamado a la administración distrital para que tomen cartas en este asunto y realicen la limpieza de este sector céntrico de la ciudad. Todavía está este basurero. Una persona que viene de afuera de Barranca Bermeja llega y lo primero que ve es ese basurero. O una de las cosas que ve es este basurero. Eso da pena, da vergüenza. Otra cosa, la gradería, ¿por qué no han quitado eso? Así como se afanaron en traerlas, ¿por qué no se afanan en quitarlas? Y se las llevan, están obstaculizando el paso de los vehículos de ese lado. Pero no, como nadie dice nada. La comunidad del sector espera que con este llamado a hechos como estos se puedan evitar con el fin de mantener bella y limpia la ciudad.